Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Entre Semana, el segmento del canal en donde actualizamos nuestras listas de reproducción a mediados de la semana y esta vez tenemos un formato distinto, ya muchos lo dijeron, como hay un gran grupo de personas que les gusta el gameplay, hay otras que realmente no les gusta y les distrae porque no escuchan estos videos, les gusta verlos así que tengo manos a la obra en eso y tengo la intención de mejorarlo, pero bueno, por ahora tendremos este formato, lo cual quiere decir que tendré que hablar de menos canciones por motivos de tiempo pero eso simplemente significa que vamos a centrarnos en lanzamientos relevantes, aquello que me han estado pidiendo en los últimos días así que vamos por las canciones regulares de la semana y recuerden que sean regulares no quiere decir que sean malas, es probable que aquí encuentres a tu artista favorito de la semana tu canción favorita de la semana o espero yo que descubras algo que ni siquiera sabías que existía, por ejemplo tenemos Unbreakable de Nervo, es una colaboración y realmente es un buen track en líneas generales, muy orientado al house, miren no voy a negar que extraño los viejos tracks de Nervo y esto realmente no conecta conmigo del todo entonces sí, o sea a nivel de house es bastante regular, a nivel de una canción de Nervo también está justamente ahí en el punto medio entonces cuéntame abajo en los comentarios que opinas de esta canción, realmente me interesa también está My Pony de Rehab, de verdad que tiene muy buenos breaks, de verdad que me gusta, o sea como que yo sé que es una canción en Slap House yo sé que está orientada al future house y yo sé que los drops realmente no son buenos, son otro drop más del montón que pareciera que salió de un template pero breaks, build ups, me gustaron, de verdad que no sé, tienen como que este elemento pegajoso, esta esencia que sí me hace recordar viejos tracks de Rehab en un buen sentido así que no sé, siento que probablemente Rehab y Nervo deberían de volver a colaborar a ver si pueden unir estos buenos breaks con un buen drop house y simplemente darnos como que algo más moderno, porque recuerden ellos trabajaron Revolution un largo tiempo atrás y esa canción de ahí me encantó y luego tenemos el Long Play Joby Remix de BBUOK de San Holo, yo pensé que ya había superado esta canción y que no la iba a estar escuchando más pero aquí tenemos otro remix del track y honestamente es bueno, tercera canción House que mencionó en este episodio, lo sé supongo que hemos tenido buen house los últimos días y esta de acá no es la excepción antes de ir por las menciones honorables de la semana, recuerden escuchar I Hate Future Rave que está disponible en todas las plataformas digitales y tiene un video oficial en mi canal de YouTube y también hay un concurso de remixes para los interesados, simplemente tienen que buscar ese video en mi canal de YouTube o unirse a mi Telegram para participar y recuerden, sus remixes no tienen que ser simplemente Future Rave puede ser lo que sea que tú quieras y estoy seguro que va a ser muy interesante fecha de entrega, último día de abril, que te puedo decir pero bueno, vamos por las menciones honorables de la semana canciones que son mejores que las regulares pero que no son lo suficientemente buenas para entrar a mi lista de mejores canciones de la semana wow, eso es como una rima, te reto a que digas todo eso seguido sin equivocarte como sea, tenemos Funny Face de Leotrix, es un track dubstep que realmente está muy muy cool, potente ¿qué más te puedo decir? es una canción dubstep potente siento que le falta como que dimensión, ¿verdad? necesito algo que me enganche y haga que quiera escuchar este track todos los días pero definitivamente está sobre todo lo regular que mencioné en este episodio así que ahí es donde quedó James Hur, Mark Knight, You Are A God, otro track house en este episodio oh Dios mío, ¿por qué seleccioné tanto house? supongo que, de nuevo, hemos tenido One House esta semana las vocales no serán nada del otro mundo pero me lo imagino en un club lleno de estas como que losers losers, lasers, losers sería la combinación entre lasers y luces y suena como loser es, no sé qué pasó ahí como sea, este es un track épico al final del día y tenemos Adagio for Strings espero que así se pronuncie de Frey, fue lanzado a través de SPRS y viene siendo pues un homenaje a Adagio for Strings eso creo que está más que obvio ampliando la composición melódica de la canción original melodic house de calidad, ¿qué te puedo decir? de nuevo, house, 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 house y hablemos de las mejores canciones de este episodio comenzando por el track de Eyo Band se llama, oh Dios mío, set you free porque tuve que voltear a leer el nombre es como que, por alguna razón no puedo memorizar el nombre de algunas canciones, me sucede lo han visto últimamente digo, followers, una canción que se llama follow o forever, una canción que se llama follow y es como que, y voy a seguir haciéndolo porque a veces mi cerebro simplemente hace chico, corto circuito y me equivoco con el nombre de la canción pero si, esta es de Eyo Band fue lanzada a través de Stamped Records está influenciada por el Electro House pero tiene también estos toques Future House y tiene también este vibe indie electrónico que si tuviese que compararlo a algún artista y la comparación no es muy lógica pero quizás en sentimiento lo es diría que es como que Porter Robinson Worlds conoce a Nurture orientado a Stamped Records lo cual es muy bizarro pero de verdad que esta canción es mágica tiene strings increíbles, buena composición vocal chops que de verdad me fascinan y la producción es súper sólida de verdad, canción mágica indudablemente y luego está Speed Trials on Acid de Carl Cox y Fatboy Slim es una colaboración que yo no esperaba lo digo todo el tiempo pero es que esta de verdad no la veía venir y al mismo tiempo tiene muchísimo sentido tener a estos dos artistas colaborando juntos en una canción que agarra más o menos como que la producción y el poder de Carl Cox uniéndolo con la personalidad y los vibes de Fatboy Slim es como si Eat Sleep Rave Repeat hubiese tenido un bebé con Carl Cox supongo porque tiene estas vocales que realmente no se siente como vocales es más como una narrativa es una historia que te adentra al mundo de este track en un club un club no cualquier tipo de club un club tecno oscuro en la noche y hay muchas cosas que no deberías de estar consumiendo por favor no lo hagan eso está muy mal te veo a ti James deja de hacer eso ok como sea no conozco ningún James pero si eres James y estás viendo este video y por alguna razón lo haces deja de hacerlo verdad tipo todos por favor díganle a James que no lo haga como sea me gustó muchísimo la canción me encantaría que obtengamos unos cuantos remixes por parte de ella o Edith porque la vocal de nuevo creo que tiene el potencial de It Sleep Right Repeat la producción a nivel estructural está constantemente progresando y la mantiene interesante de principio a fin entonces sería interesante ver a otro artista abordar eso y quizás algún otro género de música electrónica sería súper súper divertido y no sé en líneas generales quedé como que encantado con esta canción y probablemente la voy a estar escuchando las próximas semanas pero hey cuéntame abajo en los comentarios ¿te gusta esta canción? ¿no te gusta? obviamente te voy a estar leyendo porque si esto no es lo usual viniendo de Carl Cox y Fatboy Slim y me encanta y eso fue todo por este episodio de Entre Semana pocas canciones pero dieron bastante de qué hablar lo cual fue de verdad divertido al menos yo la pasé muy bien haciendo este video para ustedes cuéntame abajo si les gusta este formato o no les gusta voy a estar leyéndolos y por favor escuchen I Hate Future Raid y de verdad muchísimas gracias por el support aquellos que la han estado escuchando y la han estado apoyando y la han estado compartiendo por redes de verdad muchísimas gracias no pensé que les gustaría tanto un track muy como que no sé satírico supongo es como un chiste pero no es un chiste es potente pero al mismo tiempo la letra es simplemente para reírse es como que de todo un poco y funciona y estoy muy feliz por eso de verdad muchas muchas gracias y recuerden esto lo he dicho ya varias veces sé que parece un disco rayado pero para los interesados ¿verdad? aquellos que por ejemplo rellenaron el formulario para las clases de producción y luego dijeron no pero yo solamente quiero una clase no quiero un paquete de clases puedes tomar la opción de asesorías ¿ok? entonces asesorías son sesiones de 45-60 minutos persona a persona ¿verdad? a través de discord para hablar de lo que sea que necesites puedes tomarlo ¿ok? primera sesión tiene un 25% de descuento aprovechalo por este mes de abril el link está abajo en la descripción dicho eso nos veremos en la próxima goodbye